La España llena La España, de las grandes ciudades en las que hay una pérdida de personalidad, se ve que la gente tampoco está a gusto con el lugar en el que vive, ni conecta demasiado. Y yo entonces hacía la reflexión de que el ser humano se ha ido apartando de la naturaleza, que era un medio que era mucho más natural para él. Y ese distanciamiento ha supuesto un cambio en los logros filosóficos y personales que se había conseguido durante muchos siglos. Yo diría solamente como motivo de reflexión Que no es tan importante ganar en la vida, que también hay que saber perder. Y que en los momentos en los que se pierde hay que sacar de ello una moraleja, hay que sacar una conclusión, hay que tratar de entrar en esas reflexiones que vienen después de todo fracaso. Que el ser humano En la tecnología y en la ciencia puede que sea un motivo importante también de reflexión. La ciencia nos ayuda en cierto modo a mejorar, por supuesto, pero no hay que tener una fe ciega en ella. De hecho, se ha demostrado en esta situación que no siempre la ciencia tiene los remedios para solucionar las cosas en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!